Estas viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Canal América. Canal América. Ahí están los estudios de Canal América y desde ahí, para toda la zona triestotal, estamos nosotros dándole usted todo lo que usted quiere saber, todo lo que usted quiere estar informado. Aquí estamos desde El Prom para toda la zona triestotal, también estamos desde La Vega, en Tedonca Dominicana, para todo el país. Al igual forma, desde La Romana, a través de TVO La Romana, canales 68, 58, los diferentes sistemas de cable del país. Y en Facebook, ahí estamos en TVO La Romana, en Facebook de TVO La Romana. Me va a hacer bullying, pero tengo que presentarlo al señor Roberto Mota, que está con nosotros como cada martes aquí. Don Roberto, yo sé que usted me va a hacer bullying a mí, pero no me lo... Ya usted sabe. Es más, yo quiero... ¿Usted qué va a hablar hoy? No, Luis Cartagena, un saludo compartido a ti y a toda la audiencia de Canal América por su fidelidad y sus cariños. No, 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 no vamos a hacer bullying porque tú sabes que lo que estamos ahora es recogiendo limones. Es decir, que falta la toronja, las naranjas dulces. Es decir, falta lo que realmente todos los dominicanos quieren, en su gran mayoría, que el presidente Luis Abinader continúe por cuatro años más. Pero mira, la alianza, la alianza recata, hubo que rescatarla. No, pero no... Hubo que rescatarla. Luis Cartagena, no solamente, es que está descuartizada, tú oyes. Y entonces, porque lamentablemente se desigató en el camino. Yo te dije a ti que una alianza, y a ti, compartido con los amigos televidentes de Canal América, para las personas que estaban cerca, de una u otra manera, al PRM y al gobierno, no le era sorpresa porque se trabajó precisamente para ganar. Entonces, cuando... Fíjate, te voy a poner un ejemplo. Si... Pero espérate, espérate, póngame el ejemplo. No, no, pero permíteme el ejemplo, permíteme el ejemplo. No, 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 permíteme el ejemplo, permíteme el ejemplo para ilustrar, para ilustrar a los amigos televidentes de lo que quiero decir. Fíjate, si a mí, como delegado del PRM, me dan mil pesos y a uno de la oposición, le dan dos mil. Si yo sé que voy a ganar, pongo quinientos o mil más, porque yo digo, yo tengo cuatro años aquí seguro, que voy a primero a ganar y después tengo la posibilidad o la esperanza de conseguir algo bueno para mí. Ahora, si yo sé que voy a perder y me dan cinco mil, cojo cuatro mil quinientos para mí y solamente invierto quinientos, eso no quiere decir que yo lo haga, sencillamente es un ejemplo. ¿En la logística no llegó? Esto es indiscutible. No, hombre, da pena, da pena. El sábado lo declararon, el sábado pasado lo declararon, Día Nacional de la Logística. Pero parece que no llegó a la alianza de rescate, porque fíjate que ocurre. A todos esos partidos, claro, a todos esos partidos, le dan un botín de dinero. Entonces, ¿qué pasa? Los regidores, ahora que se está descubriendo, que no le dieron uno, como dicen allá en República Dominicana, no le dieron uno. Yo lo sé, la logística pasó. Y la logística, claro, y la logística no funcionó, porque si tú no le das pica pollo, tú no le das jumbo, tú no le llevas el tanque de gasolina. Pica pollo, gasolina y quinientos. Sí, tú sabes bien que esos motoritas no se van a mover, no van a hacer bultos. Sea para el partido que sea, porque eso está ya, como dicen, institucionalizado culturalmente desde el punto de vista político. Día Nacional de la Logística. Mira, déjame irme con Gloria Corroy, que Jorge Rodríguez siempre le da logística a Gloria para que llegue al estudio a ser informativo del tiempo. Veamos. Hola, ¿qué tal, querido público? Feliz martes. Bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América. Amanecimos con cielos parcialmente nubulados, temperaturas en el rango alto de los 30 para algunas zonas de nuestra área, los bajos 40. En otra, un día muy estable, un día muy parejo, con calidad de aire, buena visibilidad de 10 millas, así que abríguense muy bien si hacen cualquier actividad afuera. Por ahora, 39 grados para ustedes en el área de Conérico, con mínimas de 30. 42 para nuestros amigos en el área de New Jersey, con mínimas de 30, 41 para Nueva York, con mínimas de 33. Tenemos una humedad relativa de 55 por ciento. Vientos que esta vez soplan desde el este y del sur este de 7 millas por hora, muy suaves y variables. Ya para la noche nos espera un atardecer a las 5 y 35 con cielos parcialmente nublado. Tenemos aumento de la humedad en un 60 y 6 por ciento. Vientos que cambian de dirección y lo hacen desde el este y dirección sur este de 7 millas. Por ahora, recuerden que la puesta de la luna será a las 4 y 54 a.m. Seguimos disfrutando de luna menguante. No olviden abrigarse muy bien y recuerden seguirnos en Instagram, YouTube, Facebook y en todas nuestras plataformas digitales. Les informó Gloria Conroy con el informativo del tiempo de Canal América. En República Dominicana hicieron un hallante en diciembre y enero con una brisita para ya hacer el calor igualito. Vámonos a ver el informe del tiempo de República Dominicana. Martes 20 de febrero de 2024, sureste emiten alertas meteorológicas hacia provincias del norte. Sistema frontal incrementará actividad lluviosa sobre el país esta tarde. Hoy, las horas matutinas serán de nubes aisladas y muy pocas precipitaciones, producto de la estabilidad que aporta el sistema anticiclónico. Sin embargo, las condiciones meteorológicas cambiarán a partir de la tarde y durante la noche a medida que se acerque e incida sobre el país un sistema frontal, el mismo, se pronostica que generará aguaceros de moderados a fuertes localmente con tronadas aisladas y ráfagas de viento sobre provincias del noroeste, norte y la cordillera central, siendo menos frecuentes en el suroeste, principalmente sobre, Monte Cristi, Santiago Rodríguez, Dajabón, Valverde, Elías Piña, San Juan, Santiago, La Vega, Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Duarte, Sánchez Ramírez, entre otras. A propósito de esto que estamos viendo de metrología que dice que se va a incrementar la lluvia esta tarde, el centro de emergencia está advirtiendo que cinco provincias estarán en alerta verde, las cuales son Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata y Monte Cristi. Usted la está viendo ahí en pantalla, Monte Cristi, Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Hermana Mirabal, están en alerta verde, está desde esta tarde que va a incrementarse la lluvia. Ahora vamos a ver los titulares de las noticias que veremos en el día de hoy. Estos son los titulares en el informativo New York, hoy 20 de febrero de 2024. En Brayaguana decenas de personas piden se cuenten los votos nuevamente tras un aspirante a regidor no resultar ganador. Además, advierten que no habrá elecciones en mayo próximo. El presidente Abinader informó que en los últimos tres años y medio de gobierno, a través del Banco Agrícola, ha formalizado préstamos por más 104 mil millones de pesos. El mandatario ofreció estas declaraciones al hablar de seguridad alimentaria en la semanal con la prensa. Mientras que el ministro de Agricultura, Lindbergh Cruz, explicó que para reducir la posible presencia de la mosca del Mediterráneo, esa institución pondrá un plan para exterminar el insecto. Las elecciones municipales y el conteo de los votos terminaron la hegemonía de varios alcaldes, pero también permitieron a otros extender sus rachas ganadoras, al tiempo que marcaron un nuevo capítulo en la historia de demarcaciones como Santo Domingo Norte, donde por primera vez una mujer encabezará el gobierno local. La figura femenina impidió la reelección en Santo Domingo Norte, donde la diputada perreneísta, Betty Jerónimo derrotó al alcalde de la Fuerza del Pueblo, Carlos Guzmán. El presidente Luis Abinader felicitó este lunes al pueblo dominicano, a los partidos políticos y la Junta Central Electoral, JCE, por las elecciones municipales del domingo. El mandatario también se refirió al tema de la abstención, situada por la Junta en 5.33%, aunque la oposición política habla de un 70%. El mandatario destacó el civismo de la población y la organización del certamen electoral por parte de la Junta Central. El exalcalde de Santo Domingo Norte, Francisco Fernández, calificó de extremistas las declaraciones del actual Edil, Carlos Guzmán, quien luego de perder en las elecciones municipales, aseguró que el narco y el gobierno quebrantaron la voluntad popular en esa demarcación. Asimismo, agregaron que las encuestas arrojaban que Betty Jerónimo sería la alcaldesa de Santo Domingo. Estos fueron los titulares en el informativo New York. Para seguir al tanto de las noticias, visitar nuestras redes sociales. El presidente iba a hablar el domingo, la Junta no se lo permitió, y aprovechó ayer en la semanal para decir lo que él quería decir, que era felicitar al pueblo dominicano. Vamos a oír el presidente, que era lo que quería decir, cuando la Junta lo aprió del palo el domingo, porque no era prudente y tampoco. Nunca se había visto que un presidente declarado en las elecciones. Pero, mapean del palo, pero él aprovechó ayer en su semanal y dijo lo que quería decir. Veamos. Esas eran las palabras que quería decir anoche. Eran tres párrafos, ya lo dije. Quiero aprovechar esta introducción para felicitar al pueblo dominicano, a todos los partidos políticos, por las elecciones celebradas en el día de ayer. Es cierto que ocurrieron algunos hechos, pero hechos aislados. El pueblo dominicano acudió con mucho civismo, como siempre lo hace, siempre con alegría. Pero, como dijeron los observadores internacionales, pues fue un gran acto democrático que consolida nuestra democracia. Y quiero aprovechar también, al igual que a todos los partidos políticos, por su participación también, felicitar a la Junta Central Electoral. Independientemente de los resultados, de los que resultaron ganadores, aquellos que no resultaron ganadores, lo importante es que se consolidó la democracia de la República Dominicana. Y al consolidarse la democracia en nuestro país, gana todos los dominicanos y las dominicanos. Aprovecho eso, porque esas eran las palabras que quería decir anoche. Bueno. Eran tres... Eran tres páginas, Fonamá, que el presidente quería a Lucicela y no lo dejaron. Eran tres páginas, Fonamá, que el presidente quería a Lucicela y no lo dejaron a Lucicela. Oye, la oposición no tiene corazón. Tú sabes que comenzaron... Perdón, oye, comenzaron sin el presidente hablar, solamente dijo que iba a hablar, que son dos cosas muy diferentes. No, no, no. Lo que pasa es que el presidente, el jefe del país, cuando hay elecciones, el presidente de la Junta Central Electoral. El día de la elección, el presidente pasa a un segundo plano. Perdón. Entonces, el presidente, en un exceso de sinceridad, confesó eso. Ahora, yo entiendo que la decisión de la Junta Central Electoral fue muy correcta, porque la oposición lo que significó y dio a entender que el presidente lo que iba era a chancear, a burlarse del triunfo avasallante y abrumador que tuvo el PRN. Entiendo que fue una decisión sumamente oportuna y correcta de la Junta Central Electoral y que el presidente, pues, como dicen el lunes, en la semanal, pues, aprovechó la ocasión y dijo lo que quería decir el domingo. Pero, de todas maneras, ya la oposición quería, porque lamentablemente la oposición no tiene discurso, no tiene propuesta. Oye, el 53.33, el 53.33%, dice la Junta Central Electoral, que fue la atención. A eso tenemos que rebajarle los inscritos en el padrón electoral de la diáspora. Ahora, ¿qué pasa? Le voy a querer a Leónel Fernández, que dijo que tenía dos millones de votos en el padrón de la fuerza del pueblo. Claro, no, no, están guardados en la Fundación Global. Lo que pasa es que se les perdió la llave el día de las elecciones municipales. Fue que se les perdió la llave porque lo tenía guardado en la Fundación Global. Ahí era quien lo tenía guardado. Tú sabes, lo que pasa es que buscando la llave se les perdió, lamentablemente. Leónel, tiene que poner la llave donde tú la encuentres. Yo sé que tú estás fallando de la memoria y estás fallando porque, oye, con esa pela cualquiera se le pierde la llave. A eso si no le podemos creer. A ver, Martínez habló ayer, no sé por qué, lo vi como, pero hay que ponerlo. A ver, Martínez habló ayer a las cuatro de la tarde sobre el proceso. Vamos a verlo, señor director. Les recibimos al compañero Abel Martínez. Gracias, gracias. 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 La liberación dominicana representada en su comité político, encabezado por el ex presidente de la República, presidente del Partido de la Liberación Dominicana, compañero Danilo Medina. Se dirige a todo el pueblo dominicano, desde esta Casa Nacional, el candidato presidencial de nuestro Partido de la Liberación Dominicana. Buenas tardes, dominicanos y dominicanas. Después de las elecciones municipales de ayer, podemos afirmar que el pueblo dominicano envió un claro mensaje a toda la clase política y dio una respuesta a este gobierno. Bueno, la verdad es que vivimos en un periodo crítico y penoso de nuestra historia democrática. Sin embargo, me siento en la obligación de hablar las cosas tal como son, mirando a los ojos de nuestra gente. Ciudadanos, el pueblo dominicano ha hablado, ha dado su respuesta, no solo con el voto, sino especialmente con la enorme tasa de abstención. La gran mayoría de los dominicanos no acudió a votar. Y es necesario reconocer el alcance y significado de esto. Es la abstención más alta de los últimos 50 años. Esta abstención muestra un rechazo considerable de toda la población a todo lo que hemos visto en este proceso electoral. Y sin embargo, también es una respuesta al momento que vivimos en nuestro país. Sé que están desencantados con la política dominicana. Sé que el salario no alcanza para llegar al final del mes. Sé que la inseguridad asusta a los padres y madres de familia. Sé que la juventud no tiene esperanza en el futuro. Y sé sobre todo que el hambre ha vuelto. Un gobierno que se autoproclama campeón de la aprobación no debería pasar por una vergüenza como esta. No debería utilizar de manera tan abusiva y violenta los recursos públicos para intimidar a gran parte de nuestro pueblo. Pero yo no entiendo, porque la vergüenza la pasaron ellos con la pela que le dio el gobierno, como que es verdad. Pero fue una respuesta del gobierno. Pero Luis Cartagena, Luis Cartagena, todo lo que él está diciendo es lo contrario. Porque esa era la oportunidad que tenía el pueblo para desquitarse todas las cosas que él está diciendo. El alto precio de la canata familiar, la inseguridad. Ese era el momento. Entonces, ¿cómo tú te vas a contradecir? Lo que pasa es que esa... Oye. Oye, oye lo que te voy a decir. El PLD quiere que todavía está en el poder y que la gente le cree. Porque ahí está todo eso de la OTAN. Parte de la OTAN. Ha sido más inteligente. Leónel ha sido más inteligente. ¿En qué sentido? Leónel, que ha sido tres veces... Se ha quedado callado. No ha hablado de por la elección. Pero oye, ¿y qué va a hablar? ¿Y qué va a decir Leónel? No, pero es más inteligente que el PLD. Que el PLD está hablando caballado. Que usaran los recursos del poder. A Leónel lo que está hablando a ver. A Leónel le dice eso. Pero es que no tiene nada que decir. Es que no tiene nada que decir. Leónel es un estadista del ángel Martínez. ¿Quién va a escuchar a Leónel? La gente lo que le va a hacer, bullying. Pero, ¿qué tiene Leónel que decir? ¿Qué tiene Leónel que justificar? Póme ese gráfico. Ahí miren. Ahí dice 119. Pero vamos a ponerle 120 al PRM. Porque ahí no estaba calculada. La de Dajabón que acaban de dar como ganador a Riverón. En el reencuentro. Así que póngale 120 al PRM. El PLD tiene 15 alcaldías. Y Leónel tiene 8 alcaldías. Lo que quiere decir. Que el PLD quedó en segundo lugar. Ahora mi pregunta viene la siguiente. El acuerdo era que quedaba en segundo lugar. Apoyar al primero. El de tercero. Lo apoyar en segundo. Apoyaría entonces Leónel Fernández a Fer Martínez. Pero oye, 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 oye la última. Oye la última. El PLD está proponiendo. Porque como no quiere a Leónel. Ni siquiera, oye. Es negativo. Es lo que lo quito de Gustavo. Y que pone a un madre de bici. Bueno, pero espérate. Es que están vueltos locos. Oye, que no tienen opciones. No tienen opciones. Entonces, ¿qué pasa? Oye bien esto. Leónel, que es el que creó la expectativa de los dos millones y más. Que se le perdieron en la fundación global. Entonces, Leónel va a apoyar a ver como candidato a la presidencia. Pero por Dios jamás. Pero me dicen que hay otra propuesta. Leónel no es segundo de nadie. Leónel no es segundo de nadie. Leónel es cabeza de ratón. Y nunca cola de León. Que no, que, que, pero que. Y un candidato se prepara en tres meses después de esa pela. Pero tenemos la propuesta. Porque ellos no tienen candidato. Pero que ellos no tienen candidato. En tres meses no se puede preparar un candidato que salga victorioso. De ninguno de los partidos. Porque fíjate lo que pasa, Luis. Es que el PLD solamente funciona con la gasolina del Estado. Esa es la gran estructura. Y hay que establecer que el PLD sí tiene, es decir, una estructura mucho más grande que la fuerza del pueblo. Porque la fuerza del pueblo ni delegado tenía en mucha o en la mayoría de las provincias. Entonces, ellos están acostumbrados a la gasolina del poder. Ellos no saben hacer oposición. Ahora mismo el PRM, por su dilatada, por el dilatado tiempo que tuvo la oposición, está aprendiendo a gobernar. Y lo está haciendo de la mejor manera que la circunstancia se lo permite. No se ha ido, gobernador. Ahora, es la oposición. No, no, no. No se ha ido, pero es de la mejor manera. Es la oposición. El PLD y la fuerza del pueblo han perdido. El PLD y la fuerza del pueblo. Es la oposición que están perdidos. Porque no tienen discurso, no tienen propuesta. ¿Por qué no llevaron a esos atensionistas a votar? A eso que ellos le dijeron que la camata familiar estaba cara. A eso que dijeron que la inseguridad. ¿Por qué no lo conquitaron para que no lo hagan a votar? Alianza Recate Redey tuvo que ganar el mismo PRM. Usted lo sabe bien. Que Luis tuvo que ganar a los dos, juez. No, es que, oye, ahora es que el PRM. Oye, bien, va a arrasar. Va a arrasar para que el presidente haga todas las conquistas. Todas las conquistas. Pero que el presidente tiene que ganar al PRM. Todas las conquistas que el país tiene. Tiene el que tiene pendiente el presidente que no pudo hacer en estos cuatro años. Te aseguro, te garantizo, que va a ser un gobierno ejemplar. Porque el dinero brinde. Tú puedes acercarme ahí, donde está el cuadrito de la teoría de la atención municipal en Internet. Ahora, que veamos dónde fue la mayor atención que tuvo. El Lichín no va a decir otra cosa. Tú sabes que el Lichín está comprometido. Pero pues... Oye, el Lichín ha perdido su objetividad como periódico. Es que ha perdido su objetividad como periódico. Ha perdido su objetividad. Se ha degradado como el periódico más viejo. Da vergüenza. Por pequeña que parezca, una gota cuenta. Cada árbol cuenta. Cada segundo. Cada paso. Cada lanzamiento. Cada jugada. Cada persona en el mundo. Cada voto cuenta. Participa en las elecciones de 2024 y dale valor a tu voto. Por ti y la democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Destinado al amor del pueblo. Hijo de la patria de Duarte Sánchez Meya Luperón. Y Francisco Alberto Camaño. Valiente. Audaz. Solidario. Fiel. Puntual ante el dolor de la tragedia de su gente. Y como todos los buenos patriotas. Sus obras lo reivindican. Y la comunidad lo proclama. Esta vez no hay vuelta atrás. Hay muchos partidos políticos. Pero un solo candidato. Doctor Chomare Polanco. Candidato a diputado de Ultramar. Circunscripción 1. Elecciones 2024. El pueblo es Chomare. Tu voto es Polanco. Nuestros embutidos saben a compartir. A buenos recuerdos. Si va a Omit, sabe a nosotros. Surge la nueva plataforma para ver la televisión que te gusta. América Cable USA. Una nueva alternativa de ver la mejor televisión latina a un solo clic de distancia. Suscríbete en americacableusa.com Panorama apuesta al periodismo de calidad y ahora llega a sus lectores de manera impresa con reportajes de profundidad. Así como lo oyes, Panorama, el periódico dominicano que vino para quedarse, llegará a tus manos totalmente gratis. Ya lo sabes, Panorama en su versión impresa. Es tuyo, es de todos. Panorama tal como es. Panorama tal como es. Panorama tal como es. Miren, señores, usted puede estar de acuerdo o no, pero las selecciones se ganan en azul. Y usted no puede, primero, uno tiene que respetar primero a la dama, uno tiene que respetar primero a la persona. Esa muchachita, Betty Jerónimo, le han hecho de todo, desde la campaña hasta que ganó. Ella trabajaba con Jorge Santos, pero usted tiene, usted tiene, ¿cómo le diría? Usted tiene cómo superarse en la vida. En vez de estar en otro lado, miren, ya se preparó, fue a la universidad. Y hoy es la primera alcaldesa que tiene Villamella, independientemente de todo. O sea, dejen, señores, de estar acabando, ahora vamos a esperar el trabajo que ella va a hacer. Porque ella apenas ganó el domingo y ni siquiera se ha puesto la ñoña. Dejen de estar acabando con, principalmente la oposición, de estar acabando con las personas. Vamos a esperar, ¿qué va a pasar? ¿Y qué va a hacer ella en la alcaldía? Pero Cartagena, es que ella es una gran diputada. Eso fue en su vida, en su vida, es decir, utilizó ese medio para vivir. Y sencillamente, Betty es una gran diputada del Congreso Nacional. Es una muchacha de luces, es una muchacha brillante. Ese tipo de bullying, yo entiendo que debe de desaparecer de la política, sea quien lo haga, sea el gobierno, sea la oposición. Porque es que eso denigra. Y la juventud, entonces, dice, oye, si yo a ver, limpia vota. A ver, Martínez era el candidato de la sirena. De la sirena. Y fue presidente. Y era el presidente de la Cámara de Diputados. Fue juez. Fue fiscal. Fue síndico. Es decir, se superó. Y ahora está aspirando, con la peor suerte, como candidato a la presidencia de la República. El problema de Aver Martínez, el problema de Aver Martínez no es Aver Martínez. El problema de Aver Martínez es que está le dando un pelé desde el 20, muy desgastado. Oye, oye lo que le está pasando. Oye esto, oye esto. Danilo no le conviene que tenga luz propia ni capacidad a ningún nivel a Aver Martínez. Porque le va a quitar el partido. Es una persona joven. Los pueblos lo que quieren son gobernantes jóvenes. Por eso es el desprecio, el rechazo, el repudio a Leónel Fernández. Porque ya Leónel Fernández no encaja en esta época. Los presidentes como el de Chile, que son presidentes jóvenes, Bukele, presidente joven, Luis Abinader. Estamos en una etapa ya que no vienen estos candidatos con demasiados compromisos con el pasado, con maña, con triquiñuelas, con vicios que son tóxicos. La juventud hoy, el escenario es diferente. Y muchos, muchos líderes, entre comillas, que tenían esa capacidad de aglutinar y de demostrar que eran líderes reales y verdaderos. Ya su época pasó. Entonces, ahora lamentablemente... Dice el presidente Luis Abinader, el quí del asunto del PRM, sacar todo lo que sacó, es porque dice Luis que él se preparó para llevar a la gente a votar. Luis Abinader dice que él se preparó para llevar a la gente a votar y que el PRM fue, sacó y llevó a sus votantes. Salió a buscar a sus votantes y lo llevó. Dice que ese fue el quí del asunto. Y el... ¿Cómo diría? El resultado favorecido que tuvo el PRM en las pasadas elecciones. Él dice, yo busqué a mi gente. Que la oposición no la buscara, el problema de ellos. Pero Luis Cartagena, oye, el presidente le cogió las señales de lo que hacía el PLD y de lo que hacen los partidos. Tú tienes que crear un ejército que movilice en toda la parte del mundo. Aquí, cuando hay elecciones, tú tienes que llamar a tu gente, tú tienes que buscarle un taxi para recoger a esa gente y llevarlo al centro de votación. Porque fíjate, aquí las elecciones caen cualquier día. No tiene que ser un domingo. Allá tienen que acuartelar a las Fuerzas Armadas. Está vedado la venta de alcohol. Aquí tiene que ser un domingo. Aquí es que si cae un día de trabajo, un día de trabajo va a las elecciones. Y no hay que hacer ninguno de esos. Ninguna de esas cosas que se hacen en República Dominicana, acuartelar a las Fuerzas Armadas, la vida de alcohol, que tiene que ser un día no laborable. Entonces, todas esas cosas tenemos que irlas superando. Tenemos que dejar ese trujillismo en la política. Y tenemos que dejar esa práctica antidemocrática. ¿Por qué el pueblo hay que quitarle la oportunidad de que se tome sus traguitos? ¿Por qué hay que acuartelar a las Fuerzas Armadas? Ah, porque se pone loco. Es que se pone loco. Un domingo. Sí cayó el 19 de... Es decir, el 19 de mayo. Las elecciones hubiesen sido el 17. Pues el 17 se vota. Pero allá no. Allá tiene que ser precisamente un día no laborable. Entonces, toda esa cultura trujillista, todo ese atraso político, tenemos que irlo superando de una u otra manera. Porque no nos vamos a quedar en el ayer, no nos vamos a quedar en el pasado. Ahora, toda esa... ¿Tú sabes quién fue un ganador en esta elección? Municipal. Julio César Valentín. Bueno, le han hecho bullying a la Fuerza del Pueblo con relación a Valentín, porque Valentín fue el buen partido. ¿Al PLD? ¿Al PLD? ¿Al PLD? ¿Al PLD? ¿Al PLD que salió? No, pero especialmente... Correctamente, no tuve la Fuerza. Pero que la Fuerza... Oye, el que hizo más demagogia y más llante y más guaje y habló más mentiras fue Leónel. Entonces, la gente le... En vista de todo eso, la gente le ha hecho más bullying a Leónel. A2, déjame decirte, el PLD agarró a Maquel Leónel. Y todo el mundo pensó... No, y hay dos... Hay dos municipios que son de él. De él. Mira, Azua, Ánico, Liceo y Almedio, Tamboril, eh... La Sierra, Villa González, Palmar Arriba. Ay, pero Valentín se con más que muchos que están ahí. Pero déjame decirte, déjame decirte lo siguiente. Dice Pacheco. Habían 15. Y eso fue para usted. Oye, dice Pacheco, y eso fue para usted. Habían 15. Y ahora van a ser 14 que están esperando de los alcaldes juramentarse para pasar automáticamente, oye bien la palabra, automáticamente al PRM. Porque es que el PRM es ahí donde está la miel. Es ahí donde está la miel y la gente... ¿Dónde van? No, pero usted se remueve y ya podamos ser un dictador. No, lo que... No, es lo único. Lo único que el presidente vaya... Oye, lo único que el presidente vaya a cumplir con las leyes y con la formalidad de la Junta Central Electoral es lo único. Es lo único que va a pasar el 19. Pero ya yo te estoy diciendo, el presidente va a cumplir con las leyes y con la formalidad de la Junta Central Electoral el 19 de mayo. Por Dios, no nos equivoquemos, no nos vamos a perder, no somos locos. Hoy con este tsunami ¿qué pasó? Hasta la esperanza ha perdido la oposición. La oposición anda hablando con los palos de luz con los palos de luz anda hablando la oposición. ¿Usted vio quién renunció del PLD? Ah, pero mírate, ese era un baloarte del PLD. Ventura, ese señor. Ramón Ventura, ese era... Mi amigo, pero no. No. Pero ese señor se retira porque ya tiene 70 años que no va a seguir. Esas son excusas, si el PLD había ganado él no se retira. Son argumentos baladí, eso no lo va a querer ni el mismo. Tú sabes que no... No conocamos, no conocamos, como dicen por allá. Pero tuvo una trayectoria impecable en la política. Por eso te digo, es un ícono del PLD porque en el PLD hay gente muy seria, muy decente. ¿Me entiendes? No es la mayoría, lamentablemente, pero hay, lo hay. En todos los partidos se cuezan a... en todos los partidos hay personas que son impertinentes. Lo que pasa es que dice Pacheco... Y traviesas. ¿Qué dice Pacheco? Que él exhorta a sus compañeros del PR a que no se embriague de poder. Es una buena recomendación. Recomendá lo que... Pero es que tiene que ser, fíjate, si la oposición había ganado, todavía estuvieran ellos celebrando. Sin embargo, el presidente dijo, no, esto no es así. Pero oye este detalle. Ahora, Luis Cartagena, oye este detalle. Con esa derrota y esa pela que le dieron a Leonel Fernández, ahora el hijo, el hijo, ¿qué va a pasar con el hijo? Porque con esa estructura... ¿Pero dónde está el hijo de Omar para domingo? ¿Me pasé? Oye, no, ¿te pasaste? No, oye, no, tú estás claro, tú estás cloro, como dice el pueblo, tú estás cloro. Porque, porque oye, oye, perdió, perdió el padre y por vía de consecuencia el hijo. Ya no se habla de Omar, que Omar el terrible, el invencible, ya esas palabras desaparecieron de la fase... yo te una pregunta, yo te una pregunta en mi programa de radio, y se la voy a hacer a ustedes ahora. Domingo Contreras y Vito Fardón van a apoyar Demótenez Martínez y Omar Fernández. Oye, oye, ¿qué es lo que van a apoyar? ¿Qué es lo que van a apoyar? Es que, es que no hay tal alianza, la alianza es un nombre, pero no es un contenido. Entonces... Y que la alianza recate, hubo que ir a recatar, no solamente recatar, es que está descuartizada, oye, ella está desvinculada, nunca aterrizó, se reunieron, Leonel, se reunió Danilo, ¿eh? Cada quien por su lado, porque Danilo no quiere perder el control del PLD, porque es el único recurso político que le queda para él defender y para poder hablar y hacer oposición y atacar al gobierno. Porque recuérdate que ahora vienen todos esos casos de esos imputados y de los que todavía no han sido encarcelados. Todo eso viene, todo eso viene ahora. y entonces ahí es que van a venir las ráfagas, las ráfagas grandes para el PLD y las ráfagas grandes para la fuerza del pueblo. Que todos esos corruptos tienen que estar en la chirola, donde tienen que estar y donde el pueblo... ¡Espérese, espérese, que aquí le tomo bojado! ¡No, espérese, no! ¡Espérese, no! ¡Espérese, no! ¡Oye, se van a quedar con el dinero del pueblo! ¡Se van a quedar con el dinero del pueblo! Pero la justicia es pendiente de ustedes, que tienen que resolver eso y lo resuelven. Pero precisamente yo como ciudadano estoy diciendo que lo metan a toditos. Oye, no solamente, oye bien, no solamente a los de la oposición, también a los del gobierno, porque no es a los corruptos de un lado y de otro, no. Es a los corruptos. Sin nombre, ni apellido, ni bandería política. Sin nombre, ni apellido, ni bandería política. Usted que maneja los términos de los muchachones de ahora, el teteo. Usted maneja esos términos, el teteo y cosas así. El ministro de la Juventud ha propuesto un teteo seguro. Vamos a poner el primer teteo seguro que pasó, creo que fue anoche o el fin de semana. Mira como te dicen que el primer teteo seguro. Pómalo ahí. Abotellazo terminó, el primer teteo seguro. El sitio donde le pusieron el teteo para que vayan con la música, puedan beber y todo. Terminó en botellazo. Ese era un propio loco que tenía. Oye, es lamentable que a veces las cosas que tú quieres realmente identificarte con los jóvenes tengan una consecuencia que no fue con la intención con que se hizo. Entonces, si a la juventud la están apoyando porque le gusta su teteo, le gusta compartir el junte. Entonces, oiga, si a ustedes le están dando una oportunidad para que ustedes como jóvenes no lo dañen, no lo dañen. Porque yo no sé qué agresividad es que hay en la República Dominicana entre los ciudadanos, entre lo mismo, entre la misma clase política. hay esas heridas, esas enemidades, esas situaciones de rechazo. Esas cosas deben de corregirlas, debemos buscar una cultura pacífica porque ¿qué es la democracia? La democracia es paz. ¿La democracia qué es? Tranquilidad. ¿Qué es la democracia? Vivir en concordia, vivir en civismo. Por eso hay que felicitar tanto al pueblo dominicano como a la Junta Central Electoral que de una u otra manera esos casos que ocurrieron no deben de repetirse ni deben de repetirse en esta elección ni en ninguna más porque eso le hace daño a la democracia. Y hay que felicitar a la Junta porque había un miedo con lo de Vende cuando estaba así. Pero el miedo lo creó la oposición porque fíjate ya no hablan de fraude. Oye, oye cómo es la cosa, la oposición va cambiando el discurso. No, pero oye, hablaron de sabotaje. Hablaron. Pero yo dije que no podía haber sabotaje. Ni volcó ni nada de eso. Pero ese le fue la oposición. No, porque el volcó y el sabotaje lo encargado de eso estaba nombrado. Pero oye, oye, oye. En los organismos de seguridad del Estado están nombrados todos los que hicieron el voto del Vende. Pero oye, lo que te estoy diciendo, lo que es el discurso. Oye, el director de CNI. Oye, ese es el discurso aterrorizador del perdido. Eso está en la página 3 del libro de los perdidos. Entonces, ellos andan buscando especialmente a Lionel Fernández. Y no es que a mí me coja con Lionel. es que Lionel es el que ha llevado la demagogia política. Acuérdate que como que le dicen el encantador de serpientes. Porque es que Lionel lamentablemente le ha hecho demasiado daño a este país. Le ha hecho de todo. Oye, todo el mundo creyó que Lionel iba a ser un presidente, pero Dios mío. Y se convirtió en un bandido. Por pequeña que parezca, una gota cuenta. Cada árbol cuenta. Cada segundo. Cada paso. Cada lanzamiento. Cada jugada. Cada persona en el mundo. Cada voto cuenta. Participa en las elecciones de 2024 y dale valor a tu voto. Por ti y la democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Destinado al amor del pueblo. Hijo de la patria de Duarte Sánchez Mella Luperón y Francisco Alberto Camaño. Valiente, audaz, solidario, fiel, puntual ante el dolor de la tragedia de su gente. Y como todos los buenos patriotas, sus obras lo reivindican y la comunidad lo proclama. Esta vez no hay vuelta atrás. Hay muchos partidos políticos, pero un solo candidato, Dr. Chomare Polanco, candidato a diputado de Ultramar, circunscripción 1, elecciones 2024. El pueblo es Chomare, tu voto es Polanco. Nuestros embutidos saben a compartir a buenos recuerdos. Sivao Mint sabe a nosotros. Surge la nueva plataforma para ver la televisión que te gusta. América Cable USA, una nueva alternativa de ver la mejor televisión latina a un solo clic de distancia. Suscríbete en americacableusa.com Panorama apuesta al periodismo de calidad y ahora llega a sus lectores de manera impresa con reportajes de profundidad. Así como lo oyes, Panorama, el periódico dominicano que vino para quedarse llegará a tus manos totalmente gratis. Ya lo sabes, Panorama en su versión impresa es tuyo, es de todos. Panorama tal como es. Recuerden que el periódico Panorama en su impresión, en la impresión, el que sale impreso fue el único que pegó, la única encuestadora que pegó, el único que pegó en las encuestadoras porque las otras no pegaron y se le eron huyendo porque Galo salió huyendo y no publicó. Greml salió huyendo y no publicó. Se atrevió Panorama y la pegó. Y el centro económico del Cibao también. La viuda del expresidente haitiano asesinado fue acusada ya formalmente como fombre. Otro que está siendo acusado en el día de hoy y ese sí yo me alegro porque ese sí le ha hecho daño a la República Dominicana le ha hecho daño en todos los sentidos Martín Moisés José Martín que era primer ministro que después era canciller que tenía el trato prohibido aquí está siendo acusado se detripaba la República Dominicana o él se está siendo acusado en el día de hoy también como parte del complot para matar el presidente. Pero déjame decirte algo Cartagena disculpa tú sabes por qué yo estoy molesto con Lionel y tengo razón para eso porque él dijo que tenía más de 2 millones guarda eso en la caja fuerte de la fundación global y se le perdió la llave entonces ahora la gente la gente no sabe si esos 2 millones al perderse de la llave y eso no es bullying al perderse de la llave en la fundación entonces él no le encuentra oye entonces se van a perder eso se van a perder más de esos más de esos 2 millones y algo para las presidenciales y no es bullying no es bullying por eso estoy molesto con Lionel porque no sacó permitió que se perdieran esos 2 millones y algo por no guardar esa llave bien que descuido el de Lionel que descuido Dios mío luego mañana no es bullying no es bullying lo que no es bullying Gracias por ver el video.